¡Hola! ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo Un super servidor Para el Microsoft Pocket Edition 0.12.1 Y bueno chicos, pues la verdad Pues es un Un servidor bastante bueno Pues ya sabéis que yo escojo uno de los servidores Que más me gustan, o que pues están muy Muy increíbles, ¿vale? Y bueno, uno Uno es este, ¿vale? Es un servidor que tiene mucha variedad, como puedes ver Y si notan un poquito de lag Es pues prácticamente pues Tengo el blog launcher y tengo instalado los changers Y bueno chicos, pues Vamos a comenzar con lo que sería La review del pequeño servidor Y pues la verdad, pues está muy chulo lo que sería Este servidor, y como pueden ver por aquí Pues ya Pues Pues de aquí ya nos hemos cambiado de persona O hemos quitado La interfaz del juego, y como pueden ver chicos Pues por acá tenemos a lo que serían varios youtubers Uno de ellos, ya soy yo ¿Vale? Como pueden ver, saluden Vamos a poner saluden Saluden Vamos a ponerle uno, tres puntitos ¿Vale? O pues de chicos, pues ahí ya Ahí está pues el owner Que sería pues el administrador Llamar los mochis, ¿vale? Bueno, es un administrador Bastantemente increíble Pues Os acordáis de los otros, ¿vale? Pues Aquí ya están contestando varias Pues Lo que serían pues personitas Y bueno chicos, pues los anteriores Pues administradores Eh ¿Vos acordáis que Que Eran un poco malos O eran muy mamones, ¿vale? Hola youtube Bueno Hola, hola, saluden Bueno chicos, pues Vamos a comenzar Bueno Como pueden ver, ahorita estamos por acá en la mina Y Pues nada Vamos a bajar Y vamos a poner el siguiente comando Pues para irnos directamente al spawn Que sería el comando spawn, ¿no? Y bueno chicos, pues Prácticamente Ya nos ha teletransportado A lo que sería el spawn Bueno chicos, vamos a leer Lo que dice por acá Dice Los mochis Los mochis México Eh Los Los podrán otra vez, ¿vale? Los carteles los pondrán otra vez Y por aquí pueden ver Pues Dice Los staff fueron borrados Por causa de la Como pueden ver chicos Por allá tenemos los staff Aunque ya prácticamente Los han arreglado Entonces chicos Por acá tenemos pues Lo que sería la tiendita No, las reglas Y pues Nada, ¿vale? Eh Por acá vamos a leer Un poquitín de las reglas Me dice reglas Consecuencias, ¿vale? Respetar al staff Respetar a los demás jugadores Eso sí Me parece muy bien Y por acá tenemos la misma Reglas y consecuencias No se tolera el spawn Ni la repetición de mensajes De lo contrario Baneo De lo contrario Baneo No se tolera el uso De mods y hackers Como pueden ver chicos Eh Pues aquí pues ya Pues aquí ya están Implicando reglas Más dentro de lo común Totalmente prohibido Pero pues así Me parece muy bien Porque en los Vídeos anteriores Pues No, en mis servidores Anteriores Eh Pues Lamentablemente Pues Me pedían mucho Op Entonces eso Me fastida mucho Eh Bueno chicos Como pueden ver No pedí nada Dinero ni nada Ok Eso sí también está bien Y bueno chicos Pues Si quieren entrar al servidor Se los dejo acá En la descripción Y para que van Y pues juegan Eh Pues aquí Bastantes youtubers Y bueno chicos Pues Eh Ahorita terminando Quiero conseguir Lo que sería El rango youtuber Más Y en eso estoy chicos Pues nada Vamos a ver Vamos a leer un poquitín De los staff chicos Pues nada Venimos por acá Disculpen Y bueno bueno Pues vamos a ocultar esto Porque pues También me la está leyando Mucho el video Y es nada chicos Pues como pueden ver Por acá pues Falta mi nombre Ya que me acaban De dar el rango youtuber Pues aquí En el servidor Y como pueden ver Por acá tenemos Youtuber Eh Owner vale El administrador Si yo Ovner Llamaba los mochis Y pues por acá Pueden ver Builder Isabela Bueno chaval Bueno pues nada chicos Vamos por acá Y vamos a ver Lo que serían los warps Bueno Acá tendrán la tienda Pero como pueden ver Pues está cerrada Eh Espera que se Repare el staff Ok La tienda está cerrada Ok Por debido a un error Pues la tienda está cerrada Debido a un error chicos Pues nada Por acá tenemos Un honguito De mario bros Bastante bonito Y por acá pues Nos dicen Algunos comandos Básicos Pues para poder Jugar en el servidor Bien Eh Slash My money Es para ver el dinero Slash Spawn Para regresar Al punto Donde apareciste Recientemente Slash Pie Pues para ver Este Eh No Para pagarle a alguien Y slash Pues para enviar Un mensaje privado Como pueden ver Por aquí Operador Edgardo Tenemos 3000 créditos Dona para que doble más Por favor Donar en la aplicación De LED Bueno chicos Pues la verdad Yo no sé cómo se hace esto Chicos Pero pues Nada pues Ya lo iré investigando Como pueden ver Pues logramos Tener lo que serían 8 Warps Como pueden ver Por acá Esto agachado No sé por qué Warp survival Warp mina Warp pp Warp Wild 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 Warp mina 2 Warp parcelas Warp potion Y warp pp Ok chicos Pues A Warp parcelas Chicos Pues le picamos Y dime en la calle Leerblock Launcher Pro Por ahí Y pues le picamos Y pues nada chicos Tenemos por acá Pues a lo que sería Pues las pequeñas parcelitas Y seríamos por acá Las parcelas se pueden comprar Exactamente Vale Y pero como Como este Logro comprar una parcela Bueno pues Tenemos que tener dinero Y para conseguir el dinero Pues ahorita mismo Les voy a enseñar A cómo conseguirlo Tan tan solo Teniendo picos Y pues nada Minando Lo puedes conseguir Como pueden ver Si le pongo Mi money Pues me va a aparecer 700 Pero como Le ponemos Si ustedes Si ustedes le ponen My money Y les aparece Si cero Pues para empezar A ganar dinero Tienen que poner Slash Ehm ¿Cómo era el chaval? Ok Vale Ya no me acuerdo De cómo el comando Se me olvidó ¿Vale? No Vale Ya lo vele ¿Vale? Al final del video Les enseñé cómo Este Ah vale Ya me acuerdo Es Slash Coin Hop Miner Y pues Empiezo a trabajar Dinero Directamente En mi caso Yo no lo hago Pues ya Ya estoy trabajando Lo que sería Minero Como pueden ver Pues Con esa textura Se ve bastante Chulísimo Pues lo que serían Pues el agua Como pueden ver El agua Tiene movimiento Chicos Es una cosa Que me encantó Bastante Y pues nada Hay que preguntarle Al administrador O sea A los mochis Para ver Cuánto cuesta Un Una parcela chica Como pueden ver Por acá Pues obviamente Esto va a ser De un administrador No agarro nada En mi casa Y de Isabel Agar ¿Vale? Como pueden ver Pues es una amiga Mansión La verdad Bueno pues Le falta el piso Y le falta Pues Poquita decoración Pero yo supongo Que eso no hace Ningún problema Por acá tenemos La televisión Y pues nada chicos Vamos a ver Dos warps más Porque la verdad Pues Son muchos warps Y pues no me va a dar Tiempo Pues para lo que sería Pues Grabar ¿No? Y pues nada chicos Vamos a decirle ¿Vale? Eh Saluden Saluden De nuevo ¿Vale? Saluden de nuevo XD Como pueden ver Chicos Pues Pedir rango Youtuber Pues se tiene Un límite ¿Vale? Eh En mi caso Pues Creo que tienes Que pasar De los 50 Suscriptores Y pues nada Chicos Pues Por acá Pues Aquí ya están Contestando Con las palabras Hola Y pues nada chicos Vamos a ir Por acá Y se me va a cerrar El servidor Bueno chicos Pues vamos a volver A entrar A lo que sería El servidor Y bueno chicos Pues una vez Les enseño La IP Y como colocar El servidor Ya que se me ha cerrado Pues nada chicos La IP Del servidor Sería así ¿Vale? C 5182.led.gk ¿Vale? Esa sería Pues lo que sería La IP Y pues El port Sería 5 5182 Pues nada chicos Vamos a entrar A lo que sería A través del servidor Porque como pueden ver Pues se me ha salido Entonces pues nada También para que vean La interfaz De las letras De este juego Y como pueden ver Lo han cerrado Totalmente chicos Pues eso no es Ningún problema chicos Pues nada Pues la verdad Este es un servidor Bastante genial Puesto que tiene Muchas cositas Y tiene variedad Y ya de este servidor Si que voy a estar Jugando bastante Pues nada chicos Pues les quería pedir Pues muchas gracias Por todo su apoyo Que ya hemos llegado A lo que serían 75 suscriptores Muchas gracias De veras Por todo su apoyo Y pues nada chicos Como pueden ver Pues también voy a traer Lo que sería Una serie al canal Ahorita mismo Le empecé a grabar Que sería serie Con mods Y bueno chicos Pues serían En realidad 6 mods De los que traía Pues para la serie Y pues ahora Si va a ser una serie Pues que va a durar Bastante Como anteriormente Que tenía serie Y pues duraban Supongo que la máxima Duró los capítulos Entonces bueno chicos Aquí ya pienso durar Pues unos 30 episodios Pues lo máximo Puesto que me Me ha costado Encontrar los mods O sea los mods Muchos Y pues nada chicos Yo pienso que se merece Pues grabar Lo que sería Pues La serie ¿Vale? Y también yo creo Que se merece Pues un like Por lo que sería Pues el servidor ¿Vale? Y pues nada chicos Ahí tenéis ¿Vale? Iréis a la página De De Google Play O Play Store Y pues descargar La aplicación Donatron LED.g ¿Vale? Bueno pues Esa aplicación Pues lo que te permite Es donar Pues mientras vayas donando Pues el administrador A lo mejor te va a ser Administrador O ¿Vale? Que bueno Prácticamente será lo mismo O te podrá dar Builder Mod Y pues cositas así En mi caso Yo me conformo Con lo que sería Pues Con youtuber ¿Vale? No, no Quiero youtuber más ¿Vale? Ya veré como Pues se consigue El youtuber más Y pues nada chicos Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Dale a like Compartirnos Nos vemos en el servidor Chicos Y bueno Bye